Anticipar lo que va a ser la implementación finalmente en Tucumán, que ya se la viene comentando, se viene trabajando en este sentido. Queríamos conocer un poquito más de detalles, así que estamos con Benjamín Nieva. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo para usted, a todos en el piso y a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿en qué estado está o cómo avanza la implementación de la tarjeta SUB en Tucumán? Bueno, ya tuvimos varias reuniones con la gente de Nación Servicio, con el director nacional de SUB, con gente de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte, viendo de qué manera nosotros implementamos la tarjeta SUB en lo que hace a la provincia de Tucumán, no solamente lo que es línea de competencia provinciales, es decir, las interurbanas y rurales, sino también las líneas municipales. Esta es una orden estricta del señor gobernador de la provincia, Obaldo Jaldo, que avancemos en ese sentido, de razón por la cual nosotros elevamos los informes, informes técnicos que nos fueron pidiendo, sobre todo en lo que hace a las evaluadoras que tienen los empresarios que habían adquirido ya en su oportunidad, que pueden llegar a servir para esta futura instalación. Perdón, ¿se cortó sobre todo con respecto a qué? Se cortó ahí la comunicación. Hola, sí. Le decía, nosotros tuvimos ya varias reuniones con gente de Nación Servicio, de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para ver de qué manera nosotros avanzamos en esta instalación. Y básicamente lo que estamos necesitando es que venga personal técnico de Nación a efectuar una revisión del estado de las validadoras, en qué situación se encuentran. Son validadoras que adquirieron los empresarios allá por el año 2018. Algunas están instaladas, pero sin funcionamiento en la unidad, y otras las tienen en sus distintos depósitos. Razón por la cual ahora precisamente tenemos un zoom dentro de un ratito, como para avanzar en ese sentido. La visita de personal técnico para evaluar el estado de las validadoras, que son aquellas que van a leer esta tarjeta, el sistema magnético propio de la tarjeta SUBE, y avanzar en ese sentido. También en la última reunión que tuvimos con gente de Nación, por decisión del gobernador de la provincia, se invitó a participar al municipio capitalino de San Miguel de Tucumán, donde asistieron ellos y manifestaron también la voluntad de adherir a este sistema SUBE, incluso con la posibilidad del propio municipio de adquirir estas validadoras, que son las máquinas que van a aportar a lo que hace al sistema dentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y por último esfuerzo, el esfuerzo que haría no solamente la provincia, sino también Nación, incorporando validadoras para la jurisdicción provincial. ¿Las validadoras estas van colocadas en cada una de las unidades? Es para que pasen la tarjeta. Exactamente, para que se dé una idea, aproximadamente son 1.200 en total las unidades, poquito más, poquito menos, en cuanto a la diferencia que están declaradas en la CNRT. De acuerdo a ello, bueno, la idea es instalarla cuanto antes y sumar a la provincia de Tucumán a este sistema, un sistema novedoso que como ustedes bien lo reflejaban, ya está funcionando en algunas provincias y en algunos municipios. Claro, las que no tienen todavía SUBE es Rosario, Tucumán y creo que... No, Rosario, Tucumán y una más me parece, ¿no? Son varias, sí. La idea de esas que usted menciona son las que están más avanzadas en cuanto a la incorporación. Bien. Tucumán es una de las provincias que está más avanzada en ese sentido, y la idea es avanzar ahora con esto, porque ahora lo que se nos está ofreciendo que no teníamos antes la posibilidad es el tema de los atributos sociales. ¿Eso qué sería? Ustedes saben, los atributos sociales, para que se lo entienda, es la posibilidad de todas aquellas personas dentro de la provincia de Tucumán que cobran asignaciones universales, todas aquellas asignaciones propias de la ANSES. Jubilados también. Aquellos jubilados, pensionados, héroes de Malvina. En un universo muy grande de personas que nosotros estimamos que del total de los usuarios pueden llegar a un 40%, son aquellos que van a pagar una tarifa reducida en cuanto a este tipo de servicios. Exacto. Es prácticamente replicar lo que ya tiene, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con una sola modalidad de transporte, en este caso que es el ómnibus. Exacto. Ustedes saben, en Cava, por ejemplo, ellos tienen el tren, el surte, el metrobús, tienen distintas posibilidades, pero la idea es precisamente esa, darle los beneficios a esta población vulnerable, si se quiere, de que puedan viajar abonando una tarifa reducida dentro de ese mismo día, cuando se movilicen en el ámbito de la provincia de Tucumán, ya sea ciudad o líneas urbanas, interurbanas o rurales. Y lo que resta, Benjamín, es que vengan estos técnicos, controlen las validadoras y de ahí, ¿cómo se avanza? Para tener un plazo, ¿no?, o una proyección de, bueno, a ver cuándo se puede implementar. Es así, como usted bien lo dice, hay que ver el estado en el que se encuentren, cuánto es lo que aportaría Nación en cuanto a estas validadoras que están en el rango de los 2.300, 2.500 dólares, es decir, es una inversión importante la que se haría, pero para beneficio del usuario, por eso yo digo una decisión ya tomada por el señor gobernador de la provincia, cuando los inspectores, el personal técnico que venga a inspeccionar estas validadoras nos dé el ok, nosotros haríamos ya las gestiones necesarias en cuanto a la firma de los contratos, los mismos empresarios que son los titulares de estas validadoras, si están en condiciones, ellos mismos deberían ceder esa posibilidad de uso a Nación Servicio o al Ministerio de Transporte de la Nación y ya que comience a funcionar, y también es importante aclarar que se daría un plazo en el orden de los 60, 90 días para que se deje de utilizar el plástico perteneciente ya sea a la tarjeta ciudadana y metropolitana y directamente se haga la mudanza de este sistema al sistema SUBE. Claro, esa era mi pregunta, ¿cómo iba a ser esa convivencia entre la metropolitana y la ciudadana? ¿Va a desaparecer entonces? Sí, sí, desaparece, un plazo de gracia que se daría para que se consuma ese saldo para que comience a instalarse ya definitivamente en la provincia de Tocumán y en todos aquellos distintos servicios, directamente este sistema SUBE que para nosotros es fundamental. Si usted tuviera que decir tres condiciones positivas de la implementación de la tarjeta SUBE, ¿cuáles serían? Primero, el universo que yo le decía, nosotros estábamos sacando cálculos, puede ser que me equivoque, más o menos, prácticamente el 40% de los usuarios tendrían la posibilidad de abonar una tarifa reducida. En el primer viaje pagar lo que es la tarifa, en el segundo viaje pagar, si es que se realiza dentro del mismo día con un 50% de descuento e incluso llegar a un 75% de descuento. Esa es la principal de todas, el atributo social justamente, y por eso queremos adherir nosotros a este sistema. El segundo beneficio que yo le veo es algo que hace ya mi Secretaría de Transporte y también creo que va a beneficiar a la Dirección de Tránsito de la Ciudad de San Miguel de Tocumán. Es decir, vamos a conocer a ciencia cierta cuáles son los kilómetros recorridos, el estado de las unidades, el consumo de gasoil. Y el tercero, que no vamos a disponer de la mano de obra, no vamos a necesitar, mejor dicho, la mano de obra, los recursos humanos que son escasos muchas veces para ir por galpón controlando que estén esas unidades en calle, funcionando, llevando pasajeros y no guardadas. Esto nos va a beneficiar porque con el sistema de GPS nosotros vamos a controlar exactamente en qué situación está y dónde se encuentra esa unidad recorriendo la provincia. ¿Han pensado cómo va a ser la distribución de la tarjeta? Sí, la idea es, una idea del señor gobernador, no beneficiar a ningún municipio o ámbito en particular, sino directamente pensarlo en cuanto al usuario, darle un beneficio al usuario sin ningún tipo de miramiento o condicionamiento político. La idea del señor gobernador es comenzar a aplicarla y que todos los usuarios se vean beneficiados sin importar el ámbito en el cual se encuentre residiendo. ¿Pero cómo se instrumentaría esa distribución? Se instrumentaría con la llegada de las validadoras, primero, bueno, como yo bien lo decía, a ver cuántas son las que están en condiciones y en base a eso tomar una decisión donde se comenzaría a instrumentar directamente si es que se puede y si las 400 que tienen los empresarios están en condiciones, más el aporte que haga el municipio, más el aporte de la provincia y de la nación, si se puede directamente comenzar a trabajar ya directamente sobre ese universo del total del parque móvil declarado ante la CNRT. Claro, yo le decía de la venta de la tarjeta. Claro, el usuario va y la compra. Porque hoy vas a algunos kioscos o algunos puntos de distribución que no son, digamos, no son muchos, entonces me preguntaba cómo se haría esta distribución de la tarjeta para el usuario. Claro, el que la quiere comprar, el que la quiere comprar, el usuario. Se utilizarían los mismos puntos de venta, que están ahora abriéndose otros puntos más, esa es la ventaja que nosotros tenemos, y donde el sistema este, el plástico, se lo otorgaría primero en forma gratuita a los primeros usuarios y luego se vendería ese plástico de la misma forma que se lo hace en distintas jurisdicciones provinciales, pero sí utilizando los mismos centros de distribución y de venta que ya existen y obviamente replicando mucho más porque el universo va a ser mucho mayor. No se olvide que una población muy importante se va a ver beneficiada con estos atributos sociales, razón por la cual varios se van a volcar a utilizar este tipo de sistema. Bien, Benjamín, la última pregunta ya para...